Amaya Valdemoro Nuestra carburinador Tres anillos De la NPA femenina Que se dice pronto Aparte de un montón de Prestigiosos premios Entre ellos el último el campeonato de Europa de baloncesto Amaya no te esperabas esto No digo el tener que Estar aquí El campeonato de Europa no tiene nada que ver con este honor Este caracol de oro es inigualable Como se nota que sabe Que sabe hablar en el país Un auténtic luxe com a persona De veritat Luis Cobos Con frairo de uno 2014 Luis Cobos Va a cumplir 40 años en el mundo de la música No, 30 No, 30 Pues yo pensaba que ya antes de nacer ya hacía música Bueno pues 30 años en el mundo de la música Uno de los compositores Y directores de la orquesta Más influyentes Esta pluma Esta pluma Humilde para nosotros Pero grande por la figura de John Pochulé Para don Luis de los monos Premio de John Pochulé Gracias a todos Ha actuado en los primeros El bollín d'or De l'any Oi que costa veure-la Pero oi que té la mateixa elegancia La mateixa elegancia fora que dintre de l'aigua Es encantadora en todos los sentidos Oye, haga un poquito para acá también Es que no tienes más en la cabeza Venga aquí al centro Ho han guanyat tot aquest any I espera Recentment han guanyat La setmana passada Premio de la Gala del Mundo Deportivo A mejor Equipo ¿Qué queda? Mejor equipo Mejor todo Mejor equipo Por aquí A este lado Por favor A la derecha Luis 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 Luis